Sabemos que cualquier juego que tenga en su título la palabra monstruo puede ser un poco intimidante, pero es que no puedes dejar pasar esta oportunidad de jugar el nuevo Monster Hunter Rise, que además está en Xbox Game Pass. Te contamos cuatro puntos que apenas los escuches, créenos, vas a querer jugar Monster Hunter Rise. Entonces la pregunta obligada es, ¿estás listo para enfrentarte a estos monstruos? Los monstruos. Ok, ya sabemos que se ven muy grandes, que son muy poderosos y además que te pueden sacar volando en un 2x3. Pero, ¿vas a dejar que te hagan sentir miedo? Bueno, un poquito sí. La parte fundamental de Monster Hunter es eliminar estas bestias gigantes, que además son varias. Y no es por presionar, pero hasta ahorita hay 33 monstruos. Pero créenos, a la hora de ver tus recompensas, te vas a dar cuenta que todo valió la pena. Arsenal. ¿Ya ves? No todo es tan malo. Obviamente vas a tener un gran arsenal a tu disposición para eliminar estas bestias gigantes. Tendrás 14 tipos de armas para vencerlas, que van desde hachas, arcos, martillos, espadas y, sí, espadas aún más grandes. Esto y tus diferentes armaduras es todo lo que necesitas. Acompañantes. Podrías hacer esta travesía solo, pero es mucho mejor cuando te acompaña un amigo. Y sí, ahorita hablamos del multijugador, pero nos referimos a los Palamutes y a los Palikos. Son algo así como los perros y gatos, pero de este universo. Te van a ayudar de distintas maneras. A transportarte, pelearán a tu lado y mucho más. Ahora sí, multijugador y crossplay. No hay nada mejor que compartir estas experiencias con tus amigos. Y lo mejor de todo, podrás hacerlo con aquellos que jueguen en PC. Hasta 4 de ustedes podrán enfrentarse a los monstruos de este juego. Entonces, ¿qué esperas para comenzar a descargar Monster Hunter a través de Xbox Game Pass? Dinos en los comentarios si ya lo jugaste y qué te pareció. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.